Buenos días amigos de Gritero Hidalgo, hoy es lunes 14 de febrero de 2022 y estas son las noticias. El excandidato alcalde de Exmiquilpan, Vicente Chárez, se vio involucrado en un accidente vial, el cual dejó una persona lesionada la noche de este domingo. Al corte del 11 de febrero, la cobertura de vacunación contra COVID-19 en Hidalgo, en personas mayores de 18 años y con al menos una dosis del biológico, alcanzó 93%, de acuerdo con las estadísticas más recientes de la Secretaría de Salud Federal. A partir de este lunes, continuará la reincorporación de planteles educativos a clases presenciales en los municipios con mayor densidad poblacional del estado, entre ellos la capital pachuca, confirmaron padres de familia. Comercios dedicados a la venta de productos que usualmente se regalan en el Día de San Valentín, reportaron un encarecimiento de entre el 15 y el 30% en los precios de los artículos, en comparación con 2021, de acuerdo con un recorrido y entrevistas realizadas por Criterio en el centro de Pachuca. En el puente atirantado Miguel Hidalgo, ubicado en Pachuca, el personal encargado de la obra continúa desarrollando el proceso de tensado de los 48 tirantes que sostendrán la estructura, de los cuales 40 son tipo semi-arpa y 8 horizontales, con los que se busca obtener un claro atirantado de 200 metros lineales. Los invitamos a seguir a Criterio Hidalgo en las redes sociales y recuerden mantener todas las medidas de bioseguridad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.